Misterio de Manuel Acuña Si tu alma pura es un broche, que para abrirse a la vida, quiere la calma adormecida de las sombras de la noche. Si buscas como un abrigo lo más tranquilo y espeso, para que tu alma y tu beso se encuentren sólo conmigo. Y si teniendo en tus huellas testigo de tus amores no quieres ver más que flores, más que montañas y estrellas, yo sé muchas grutas y una donde podrás en tu anhelo ver un pedazo de cielo cuando aparezca la luna, donde a tu tímido oído no llegarán otros sones de las tranquilas canciones de algún ruiseñor perdido, donde a tu mágico acento y estremecido y de enojos veré abrirse entre mis ojos los mundos del sentimiento, y donde tu alma y la mía, como unas olas estrechadas, se adormirán embriagadas de amor y melancolía. Ven a esta gruta, y en ella yo te daré mis desvelos, hasta que se hunda en los cielos la luz de la última estrella. Y antes que el ave temprana, su alegre vuelo levante, y entre los almos cante la vuelta de la mañana. Yo te volveré al abrigo de tu estancia encantadora, donde el recuerdo de esa hora vendrás a soñar conmigo, mientras que yo, en el exceso de la pasión que me inspiras, iré a soñar que me miras, e iré a soñar que te beso.